¡Ojo, eh! El que me dijo primero que estaba muy ocupado para mí, ahora resulta que si quiere ser mi amigo Aquí estamos al fin Cuando vuelvo a tanta altitud tengo la sensación de que me voy a congelar Bien La bestia divina va a medar ¡Ay, cabrón! Se puso toda oscurita, eh Un auténtico estorbo, ¿qué ocurre? Mejor que despecemos el plan Esos cañones los veo Intentaré atrever atención a la bestia para que me dispare con ellos Mientras la distraigo, tú utiliza alguna bomba Vamos para destruir los cañones, ¿de acuerdo? Ok Si necesitas alejarte para tener más perspectiva, basta con que saques tu marabella, ok Y te sirven las corrientes más ascendentes Durante un rato, que hubiera para volver Ah, no, ok El que tenía la dispara ahora no debería de nada No la toques, vale Y aunque ya no te haya repetido esta clase No te olvides de protegerte del frío Me parece ¡Vamos, vamos! Confío en ti ¡Felta! ¡Felta! Buena Así me gusta Ok wey Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente wey Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente wey Vamos por el siguiente Así se hace Va voy por la otra eh Voy por la otra señor Voy por la otra Voy por la otra wey Vamos por la otra Vamos por la otra wey Esto está fácil Porque me reactiva El poder turbo eh Nos está apuntando Ok wey Nos queda otra Si pero no gracias a ti Lo estoy haciendo todo yo Vamos por la otra Los paré Uy, sin ver, papá Buenísima esa, ¿eh? Súper fácil esa Es un ruido muy feo Me asusté mucho, la verdad Esos ruidos no me gustan ¿Ruego? Ay, fue herido en su patita, güey Güey, pero el pedo es que vas a dejar solo No te preocupes, dice Yo sé que puedo, pero me dejaste solo, mierdas No sé Si puedo hacerlo, pero Te voy a dejar aquí Porque me lastimé la patita Chivato pendejo, güey No llores, mi amor Todo está bien Era mentira lo que dije Pero te amo Lo confirmo, dice El señor Link Se va a registrar esta ubicación en el mapa Como punto de teletransporte Vale, vale Ahora sí puedo ir y venir A mis anchas, cabrón A mis anchas Conozco esa cara Sabía que tarde o temprano Vendrías por aquí Vale Pero nunca me imaginé Que tardaría 100 años En llegar Vienes para recuperar A Medo De manos de Ganon ¿Cierto? Medo ¿Sí? Si crees que estás a la altura Lo primero que debes hacer Es conseguir el mapa Del interior De la bestia Va Puedo hacerlo Soy el mejor De hecho Lo puedo hacer Muy fácil Esa piedra guía Contiene toda la información ¿Puedes llegar a ella? Que sí Ya te dije Que soy muy bueno Dije Dos veces te dije A ver Quedó una flecha Ahí arriba De puras casarillas No Perdí la flecha Recorcho Perdí esa flecha A ver Entonces ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos a dar este Para cubrir Un poquito Este imán ¿Qué tengo que hacer aquí? 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 Ok, güey Facilísimo, ¿eh? Facilísimo, güey Facilísimo, güey A ver, güey, ¿saben qué voy a hacer, güey? Aquí Creo así los voy a acomodar un poquito mejor Porque luego me quedo valiendo un poquito de pito, güey No, pero no se puede, güey Así está bien, es todo lo que puedo hacer yo, güey Con mi habilidad histriónica en este momento, güey Es todo lo que puedo hacer yo en este momento, güey Ok Examinar Examínalo, por favor, señor Gracias Mira, Sheikha en el mapa Vale, se han activado los controles de la bestia Ok Tengo que llegar a las 5 mierdas de esas, güey Y puedo inclinar a la bestia Ok 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 Ok, por dos Mmm, qué madre contigo, güey Cómo te gusta andar jodiendo A ver si lo consigues, güey Si te he demostrado ser más riata que tú Yo estoy vivo, mierdas Ok 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 Estoy intentando ver Qué onda Dice que puedo inclinar a la bestia un poquito A lo que veo Entonces tengo que inclinarla para allá, güey Ah, entonces Ah Acá hay un cofre ¿Qué hay en ese cofre? A ver, güey Aquí, parado aquí Mapa Ok Ok, ok 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 Abrimos esto Ok Flechitas explosivas Me parece Acceptable ¿Y cómo voy a subir por allá? Ok, ok Por acá Ah Oh, mira Aquí abajo hay más cosas, güey Ok Ok Abriendo cosas, güey Aquí estamos abriendo muchas cosas, eh Hay que ancestral Vaya Eso quería abrir Fíjate Qué emoción Qué emoción Justo eso quería abrir yo Putas, güey Ok Eso está por dentro Vamos por acá A ver qué es por acá, güey Ok Por acá está esta madre Me parece Acceptable, güey Aquí abajo hay cosas Acá abajo hay más cosas, güey Vale Vale, vale Después sabremos cómo se hace esto, entonces Después sabremos cómo se hace todo esto, entonces Vamos para acá otra vez Vamos para acá Ok Ok Es porque giré esto, si no No sé Solo giran las alas, güey Esto está normal, miren Ok Ok, güey Ya entendí, güey Ya entendí, güey Va, va Ya entendí, ya entendí Entonces tengo que girar esto para acá, güey Así, güey Así, güey Así, güey Luego Este de aquí Lo tengo que girar Mover Para acá, güey Así No, ese no Vale Así Así Aunque, pues No, no, no No creo que funcione tanto Pero, pues Así, no Ahí está Que se mueva para acá Cabrón, güey Me caí Su puta madre Todo tonto Todo tonto Acá hay una salida, güey ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá, güey? A ver Lo voy a disparar a este güey aquí Este O clave ahí Le he dado Ok Ah, mira Está eso para disparar Ah, cabrón Llega hasta allá Vamos a moverlo Vamos a moverlo Sí, sí, sí Lo voy a mover Lo voy a mover Lo voy a mover A ver qué pasa A ver qué pasa Para acá Va a venir esta madre Para acá, güey Ah, pensé que iba a venir Esta madre, güey Ah, sí viene Sí viene Sí viene Ok Ok, ok Así Y ahora hasta allá, ¿no? Y ahora para allá, güey Y ahora para allá, güey Y luego para acá Vámonos Recio, papá Vámonos, recio Recio Cuidado conmigo Cuidado conmigo Cuidado conmigo, güey Cuidado conmigo Vamos a agarrar uno de esos primero, güey Siempre equivocándome Pero no importa Lo que importa Es que lo hacemos Con la mejor actitud, güey ¡Vá uno! No, güey Qué pesado eres, cabrón, güey Me caes bien gordo Cuidado conmigo Ok Ahí está ¿Y este de aquí? Ven, ven, ven No puedo creer que no le debo ¿Y este cofre tirado? Güey, no mames El cofre tirado a tu zarra Ok 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 Este es el caminito de acá Me parece correcto Y yo que me alegro ¿Y esto qué va a hacer? Ok Me paraliza No se paraliza Este sí Este sí se paraliza Ok Ok A ver Entonces Este Tiene que moverse Para acá Ya que se mueve Ok 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 Oye, ese La hice sin querer, güey Por querer saber qué pasaba nomás Piedra cheica verificada, va Ya sé, sé contar, gilipollas Muy bien, muchacho Ay, güey Ay, te quedan tres Porque sé que no sabes contar, chamaco pendejo Pendejo caca, güey